Bueno gente, este video es patrocinado por OneFootball Una app relacionada a todo al fútbol La app más completa a nivel de Android y iOS Donde podrás encontrar fútbol en vivo Ya sea traspasos de tus equipos favoritos Tu selección favorita Línea de descarga en la descripción Disponible para Android y iOS This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm Rhythm out the night Toda la noche rompemos Oh night Al otro día volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm out the night Baby, the night's like fuego Oh night We bout to spin el dinero Oh yeah We party to the extremo, baby This is the rhythm out the night Toda la noche rompemos Oh night Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We're about to spend the dinero We're part of you the extremo Extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Reebok ni Sonai Sin estilista luzco fly La Rosalía me dice que lo es cobay No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu espero y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna matata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo ciego con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemos It's been a dinero Oh yeah Be quiet to the extremo Extremo, 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 extremo Ritmo The rhythm, the rebel Styles upon, styles upon, styles I got several Born to be wild cause I live like a dead devil Live it up, hit him up, that's the scenario Tupac, I get around like a merry-gold rooftop I am on top of the pedestal, flu shot I am so sick I need medical, who that? I learned that shit down in Mexico The rhythm, the rebel New and improve, I be on a new level That's how we do it, we build it like Lego Fuel on the fire, you dealing with fuego Can't stop I am addicted, I never quit Won't stop Don't need to speak to no therapist Don't stop Keeping it moving's the narrative I stop Do it like whoop, there it is This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemo Al otro día volvemo Oh yeah Tu sabes como lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, ten nights like fuego Oh yeah We bout to spend the dinero Oh yeah We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemo Oh yeah Al otro día volvemo Oh yeah Tu sabes como lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, ten nights like fuego Oh yeah We bout to spend the dinero Oh yeah We party to the extremo, 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 extremo Ritmo You like that space?